A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les ha hablado con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 16 de enero del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Como ya es habitual en nuestros informes, entregamos algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a estos informes técnicos diarios. En esta ocasión vamos a comenzarlos con la acción de Cementos Arros Ordinaria, que cierra en máximos del movimiento que ha presentado en los últimos meses. Su primera zona de soporte técnico estaría ubicada en los $6,340 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica ubicada en los $7,000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, para este periodo de tiempo, conserva una estructura alcista. Continuamos con el índice MSCI Call Cap, que en su acumulado habría mostrado bajos niveles de negociación por el festivo que se presenta en el mercado americano. Su soporte técnico quedaría ubicado en los $1,275 puntos, este nivel que se configura en las dos últimas jornadas, y una resistencia cercana a los $1,300 puntos, este nivel que hemos señalado para nuestros últimos informes técnicos. El índice habría ejecutado una formación tipo PBS para este periodo diario. Algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa se mantienen en niveles de sobrecompra, pero aún presentan una convergencia positiva con la tendencia actual del índice. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Banco Colombia Ordinaria, que establece una zona de soporte ubicada en los $33,500 pesos, ajustada a su EMA de 20 días, y una resistencia cercana a los $37,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que no presenta operaciones que marquen precio en la última jornada, su resistencia más cercana estaría ubicada en los $29,700 pesos, esta congestión que vemos en este nivel y ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su nivel de soporte, quedaría ubicado en los $28,000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de BHI, que conserva como zona de resistencia técnica los $260 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los $220 pesos. Lo que antes fuese un nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento lateral. Índice de fuerza relativa, ubicado a niveles de sobrecompra. La acción de Celsia, con una zona de soporte ubicada en los $3,000 pesos, y una resistencia cercana a los $3,200 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. En su periodo diario, continúa con la estructura alcista. Continuamos con la acción de Canacol, con una resistencia técnica a diario ubicada en los $21,400 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días, y un soporte técnico demarcado en los $18,500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, permanece el movimiento bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, que establece una zona de soporte para este marco de tiempo ubicada en los $16,200 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica demarcada en los $17,500 pesos. Para este marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Ecopetrol, que muestra bajos volúmenes de negociación porque el ADR no habría funcionado en esta última jornada. Su soporte técnico estaría ubicado en los $2,300 pesos. Este soporte que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Y una resistencia cercana a los $2,460 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva un desplazamiento lateral. La acción del Grupo Energía de Bogotá, elaborando velas y podoyi. Su zona de soporte estaría ubicada en los $2,200 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. Y una resistencia ubicada en los $2,350 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, se mantienen en niveles de sobrecompra. Para este marco de tiempo, su tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Olívar, con una resistencia técnica ayer ubicada en los $63,000 pesos. Y un soporte técnico demarcado en los $56,900 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que establece un soporte técnico diario ubicado en los $13,700 pesos. Este nivel que se configura en las últimas jornadas. Y una resistencia ubicada en los $14,300 pesos. Este nivel que hemos señalado para nuestros últimos informes técnicos diarios. Algunos indicadores técnicos, como el índice de fuerza relativa, permanecen ubicados en niveles de sobrecompra. Pero aún presentan una convergencia positiva con la tendencia actual de la acción. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que no presenta muchos cambios en el panorama técnico para este periodo de tiempo. Su zona de soporte estaría ubicada en los $28,000 pesos. Que sería la parte inferior de su estructura. Y una resistencia cercana a los $33,400 pesos. Este nivel que hemos señalado para nuestros últimos informes. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece lateral. La acción de ISA, que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior. Y establece un soporte para este marco de tiempo, demarcada en los $17,300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su resistencia más cercana, permanece ubicada en los $18,000 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una estructura alcista. La acción de Mineros, con una zona de resistencia técnica diaria ubicada en los $2,100 pesos. Y un nivel de soporte técnico demarcado en los $1,900 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa la estructura alcista. La acción del Grupo Nutresa, que no presenta operaciones que marquen precio en su última jornada. Su zona de soporte, permanece ubicada en los $44,000 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los $50,000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia lateral. La acción de Preferencia Laval, que estaría elaborando velas tipo Doji. Su resistencia técnica más cercana estaría ubicada en los $530 pesos. Ante el nivel de soporte, ahora se ha convertido en una resistencia técnica. En cuanto a su soporte, estaría ubicado en los $500 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que configura una zona de soporte diario ubicada en los $30,800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los $33,400 pesos. Este nivel que hemos señalado para nuestros últimos informes diarios. Para este periodo de tiempo, mantiene una tendencia alcista. La acción de Pei, que estaría elaborando velas tipo Doji. Su resistencia técnica más cercana estaría ubicada en los $65,000 pesos. Este nivel que hemos señalado para nuestros últimos informes. Y un nivel de soporte para este periodo diario ubicado en los $63,000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo, continúa la estructura alcista. La acción de Preferencial Cementos Argos, con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los $5,600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico ubicado en los $4,400 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencial Corte Colombiana, que mantiene como zona de resistencia técnica los $13,300 pesos. Hoy rompe ese nivel por una pequeña diferencia. Su soporte técnico más cercano estaría ubicado en los $11,800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. La acción, reiteramos, estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores. Pero para que tomen relevancia técnica, debería ubicarse en niveles superiores a esta zona de resistencia. Para su marco de tiempo diario, mantiene una estructura lateral. Importante que logre consolidarse en niveles superiores a esta zona de $13,300 pesos. La acción de Preferencial de Vivienda, donde el índice de puertas relativas se mantiene ubicado en niveles de sobrecompra. Su resistencia más cercana estaría ubicada en los $21,000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en su resistencia más cercana. En cuanto a su nivel de soporte, estaría ubicado en los $19,000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para este periodo diario, continúa la estructura alcista. La acción de Preferencial Grupo Argos, con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los $10,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico cercano a los $9,000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. Índice de puertas relativas ubicado en niveles de sobrecompra, pero aún presenta una convergencia positiva con la tendencia actual de la acción. Proseguimos este informe técnico diario con la acción de Preferencial Grupo Sura, que habría ejecutado una formación tipo PBS para este marco de tiempo. Conserva como zona de soporte técnico los $15,000 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Y una resistencia ubicada en los $15,700 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los $16,700 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa con la tendencia alcista. La acción de Promigase, elaborando velas tipo Doji, su resistencia técnica más cercana estaría ubicada en los $5,100 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Y un soporte técnico demarcado en los $4,700 pesos. Para su marco de tiempo diario, se conserva un movimiento alcista. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, que conserva como zona de resistencia técnica los $8,600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico demarcado en los $7,800 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días, algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa, permanecen ubicadas en niveles de sobrecompra. Para este marco de tiempo, se conserva el movimiento alcista. Esto es todo para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co. ¡Gracias! ¡Gracias!